¿Qué es chico? ¿Cómo lo hago? Por ahí me comentaron que eres un pinche chilango Abajo tu moneda, suelen unos cinco balos Para que te despidas de toda esta gente Sabes cómo lo hago, lo presento Y aquí te meto el pinche y lleno Lo sabes, vete pa' las pares Dime que hay, te pega en el pinche chida Pichu y niña, sabes que conmigo no traes nada Y en la calle, no las huacas Quieres toparte sobre donde estoy Tierra debe torres de sur y hasta hambre Así que no vengas con tus pichis mermas Con el esporte y tú no vas a ser mi madre, loco